¿Qué es lo que hace falta? Para mí es una cosa muy mala, un periódico muy hecho, yo pienso que el dinero existe aquí para eso, eso no es el problema, sino un periódico muy, muy bien hecho y que defiende al gobierno, pero no de una manera polémica simplemente, sino con hechos, con todo eso. Yo quisiera venirme de verdad por aquí a Venezuela y hacer un periódico, ¿cómo le digo? Un periódico, un diario bueno, que de verdad que sea mejor que el universal, no está mal, el contenido está mal, no se recuerda, pero es un periódico bien hecho, no se puede negar. Y eso tenemos que hacer un ojo, y no una cosa como vea, esas cosas, eso me parece mal, ¿no? No sé si se podía hacer o qué sea. Bueno, yo me despido y le voy a dar la palabra, pero también hay que anunciar algo. Gracias.